Última hora, última hora, nuestra compañera Susana Grisales. Sí, me confirman, Susana Grisales se encuentra desde el municipio de La Estrella con un cable informativo. Adelante, Susana. Desde 2016 han sido cerca de 2.000 siderenses los beneficiados en este programa, entre ellos adultos mayores, víctimas del conflicto y personas con alguna discapacidad, siendo pues las personas más vulnerables del municipio. Chample, iba bien. Chample.